Amigos, si es que vamos a ver muchas más correcciones como esta. El mercado no nos lo va a poner tan fácil, no es tan sencillo como venga, sale Trump en Estados Unidos y nos vamos a 200.000. Que va, ya podía ser así de fácil. El mercado nos quiere desgastar, quiere consumirnos, agotarnos, destrozarnos mentalmente sobre todo, pero si ya llegamos hasta aquí, ya lo tenemos hecho amigos, la mayoría del retail ya se cansó y ya está fuera. Se puede decir que a estas alturas de la película quedamos los cuatro gatos que estamos aquí todos los días peleando con el mercado y llegará porque todo llega y como no sabemos cuándo será el día que explote el mercado, porque pueden ser días, semanas o meses, pues tenemos que estar dentro, obviamente, lo que conlleva a seguir sufriendo días negativos. Y recordad que cuando más nos acerquemos a las elecciones de Estados Unidos, más volatilidad va a haber. Por supuesto habrá alzas adicionales, pero también caídas, ¿vale? Por eso hay que estar preparados para todo. Ya tendremos tiempo de celebrar los movimientos positivos y de abrir el champán. Bien, antes de empezar vamos a ver la dominancia, que por cierto no hay ningún cambio, ¿vale? Como veis la dominancia sigue con la misma directriz alcista, de hecho es que está subiendo ahora mismo. Si nos vamos a la vela de hoy, diaria, ¿vale? Hoy miércoles a la noche cuando estoy grabando el vídeo, concretamente las 10 y 5 de la noche, fijaros, bueno, tuvo un rechazo ahora mismo en esta zona de oferta, pero como veis día alcista para la dominancia. Pasamos a ver Bitcoin, día bajista el de hoy, pero es un movimiento totalmente natural, fijaros donde venimos a caer, de hecho ha tenido un rechazo, pero fijaros aquí tenemos esta resistencia y ha venido aquí, ¿vale? Simplemente ha tocado la zona que actuaba de resistencia anterior, ni tan siquiera ha venido a tocar este imbalance, ¿vale? Que yo creo que lo tocará, lo tocará. De hecho es que está muy cerca, se quedó muy cerca, está entre los 64.700 y 63.400 en gráfico diario, ¿vale? Otra cosa interesante es el nivel de POC, que lo tenemos justamente aquí, esta línea amarilla. Como sabéis el nivel de POC es, si ponemos un perfil de volumen, es la zona más negociada, ¿vale? Está en torno a los 58.000 dólares. Ese es el peor de los escenarios. Podríamos llegar a tocar con alguna mecha loca en vísperas de elecciones, con la volatilidad y demás. Veremos a ver, ¿vale? Por el momento no. Por el momento rechazo en esta zona, ¿vale? El día de hoy. Y en el corto plazo, de momento, seguimos alcistas. Simplemente es un retroceso, ¿vale? Pero cuidado, vamos a ver cómo está Ethereum y cómo están algunas de las altcoins, porque no todas pintan igual que Bitcoin, ¿vale? Vamos con Ethereum. Fijaros con Ethereum. Llegamos a la zona con más volumen, nivel de POC. Y aparte del nivel de POC, también nos coincidía con esta zona de oferta, con lo cual rechazo. Ethereum está teniendo un comportamiento muy malo, ¿vale? Muy malo. A ver, la parte positiva o la parte buena es que cada vez vamos dejando unos mínimos más altos, ¿vale? Esa es la parte buena, pero el comportamiento está siendo muy malo. Ahora mismo no tiene nada que limpiar por aquí. Este nivel mínimo, dudo mucho que lo veamos, ¿vale? Hombre, si cae Bitcoin a los 58.000 dólares, Ethereum caerá a los 2.000 dólares, ¿vale? O 2.200, seguramente. Pero, como os digo, en el corto plazo las posibilidades son mínimas. También se ha quedado muy cerca de este imbalance, como podéis ver. ¿Llegará? Sí, posiblemente llegará, ¿vale? Rechazo también en otra zona que primero actuaba de resistencia. Ahora nos estaría actuando de soporte. Y además tenemos la directriz alcista. Como veis, se ha venido a apoyar al igual que aquí, y que aquí, y que aquí. Pues ahora viene y se apoya aquí. ¿Para qué? Pues bueno, para tener ahora mismo otro impulso. Otro impulso, pero como os digo, mientras no se rompa esta zona, olvidaros. ¿Y qué pasa? Que si no sube Ethereum, no sube Cardano, ni sube Polkadot, que bueno, esas quizás no suban ni aún subiendo Ethereum, pero no van a subir, las criptomonedas en general no van a subir hasta que Ethereum no se dispare, ¿vale? Y para que se dispare Ethereum, primero tiene que dispararse Bitcoin y cotizar por encima de máximos, ¿vale? Es todo una cadena de acontecimientos que están por llegar. Y el tiempo está al límite. Está al límite porque, de hecho, este mes de octubre tendríamos que cerrar, por estadística, en positivo. Todavía hay tiempo, pero bueno, ya visteis lo que pasó el mes pasado. Vamos a ver a Tao. Vale, Tao, muy interesante. Tao es la favorita de muchos, ¿vale? Hay muchas personas que siguen esta moneda, tanto para hacer trading como para holdear. Y la verdad es que está en un punto muy interesante porque, fijaros, como ha venido a tocar esta zona de demanda, demanda, tocando también mínimo anterior, con lo cual ahora mismo para arriba. Y, de hecho, no tiene nada por aquí, ni imbalances ni nada. Así que está genial, ¿vale? Si es verdad que tiene por aquí debajo sobre apalancados, sí. De hecho, yo esto lo tengo con este indicador que os presenté el otro día, ¿vale? Short, long, liquidaciones. Y tengo puesto 100x, 50x y 25x, ¿vale? Muy rápidamente, déjame decirte algo. A partir de ahora, vamos a regalar un curso de trading más un bot de alertas para Bitcoin con una tasa superior al 92%. Todo ello en la misma promoción. Lo único que tenéis que hacer es registraros en BingX con mi link de referido que tenéis en la descripción de cada vídeo y operar en el mercado de futuros. Si eres un trader que opera a diario o eres un trader activo, solamente tienes que compartirme tu UID de usuario. Simplemente me compartes tu UID por privado en el grupo de Telegram y te daré acceso al bot de alertas y al curso de trading. Y si aún no eres un trader activo o bien operas en cuenta demo, no te preocupes. Esta promoción seguirá activa para que cuando cumplas los requisitos te puedas beneficiar. Ahora sí, continuamos. Si, por ejemplo, viene a tocar puntos como lo de los 473, como este mínimo, posiblemente, en este caso, si bajas hasta aquí, limpiaría todas estas órdenes, ¿vale? Incluso el imbalance, pero por el momento no tiene pinta de bajar. Vamos con Sui, que también es la favorita de muchos. Sui le ha salvado una cosa. Sui, fijaros cómo está y no la veo caer. Y de hecho, fijaros en una cosa, que por aquí todo lo que tiene es aire porque no hay ni imbalances ni hay nada hasta llegar a esta zona de demanda. ¿Pero qué pasa? Que fijaros en la estructura y se ha venido a apoyar justamente a esta zona. Y esto es lo que ha salvado a Sui. En este caso, lo comentábamos el otro día, que había roto los máximos anteriores, ¿vale? Los máximos relativos anteriores los rompió, ¿vale? La gente entró en FOMO y después lo de siempre, ¿vale? Retroceso. Pero ahora mismo se ha apoyado en el máximo anterior, ¿vale? Y eso es bueno. Es buena señal. Hay que esperar unos días a ver si consolida por aquí y si es que consolida por aquí unos cuantos días, ¿vale? Otra vez atacar el máximo anterior de nuevo. Así que genial. Vamos con Render. Render, como veníamos comentando, lo que me gusta es que esta zona se está haciendo súper fuerte. Súper fuerte. Y ya sabéis lo que pasa cuando se hace un suelo súper fuerte. Fijaros en Bitcoin, ahora mismo, en la zona que llevamos ya un montón de meses, creo que seis o ocho meses, una barbaridad, en todo ese rango entre los 60 y los 70.000, ¿vale? Posiblemente esa zona sean los suelos en siguientes ciclos, ¿vale? Porque esa zona, ahora mismo, se está haciendo un bloque de hormigón. Y lo mismo está pasando aquí, ahora mismo, con Render. Y esto me gusta, esto es bueno. ¿Lo malo? Sí, lo malo es que tenemos aquí toda esta zona, ¿vale? Con lo cual, cuando tenemos una zona de oferta y una zona de demanda muy juntas, lo más probable es que el precio se quede por aquí rangueando, al menos en el corto plazo. Vamos con Solana. Atención a Solana porque fijaros que está llegando, le queda muy poco y llegará, en principio, a esta zona de máximos, ¿vale? De hecho, es muy natural que llegue a esa zona porque no tenemos nada a la vista. Ha roto aquí un imbalance, ha tomado liquidez de forma parcial, por eso se me ve aquí esto con rayitas suspensivas, ¿vale? Aquí había un imbalance y ya fue limpiado de forma parcial, pero muy fácil que venga a buscar este objetivo que nos marcamos aquí, ¿vale? Vamos con Niar. Bien, el comportamiento de Niar es básicamente lo mismo que el rango que veníamos comentando en la anterior moneda. Tenemos una zona de oferta y de demanda muy pegadas, así que ranguear. Vamos a coger algunas de las de abajo, vamos a ver a Doge. Y bueno, Doge corrigiendo, ¿eh? Después de la explosión que habíamos tenido en Doge por toda la noticia relacionada con Elon Musk y Donald Trump, elecciones y demás, ¿vale? Ya sabéis esa gran unión que tienen Donald Trump y Elon Musk. Pero ya veis, ¿vale? Os lo dije el otro día. Os dije que en el corto plazo sí va a afectar al precio, pero que después de unos días, dos días, tres días, cuatro días, son cosas que van pasando a un segundo plano porque hay otras cosas más importantes que pasan al primer plano, ¿vale? Entonces toca corregir un movimiento alcista sin más. ¿Qué esperamos ahora? Pues bueno, lo primero, ver si aguanta aquí, ¿vale? Después de esta ruptura, toca aguantar, ¿vale? Ya sabéis que cuando se rompe un máximo anterior, una zona que actúa de resistencia y el precio cae a esa zona, ahora mismo es la inversa, estaría actuando de soporte. Tendría que aguantar aquí, tendría que consolidar unos días y si consolida, pues de aquí ya otra vez con el siguiente impulso alcista. Veremos a ver, ¿vale? En el caso de que no aguante esta zona, vale. Si no aguanta esa zona, nivel a tener en cuenta, esta zona de imbalance que está sobre los 0,12, más o menos. Vamos a ver a BNB. Vale, BNB, fijaros, y es para que veáis la importancia del nivel de POC que lo tengo aquí, ¿vale? Es la zona más negociada y siempre que llegamos a esa zona tan negociada, el precio siempre reacciona, ¿vale? Fijaros cómo después de romper o intentar romper este nivel de POC, miraría la mecha que nos deja, ¿vale? Con lo cual yo de aquí esperaría un movimiento alcista, ¿vale? No muy alcista, un movimiento otra vez a buscar estos máximos. Como digo, en algún momento, como os comentaba al principio del vídeo, en algún momento tendrá que romper todo y explotar todo, pero bajo mi punto de vista tienen que pasar todavía cosas. De mano llegar a las elecciones y ver lo que pasa y después veremos a ver, por ahora la protagonista está siendo Bitcoin, pero las criptomonedas están todas en zona de suelos, ¿vale? Con sus más y sus menos, pero no salimos de la zona de suelos por el momento. Vamos a ver a XRP, ¿vale? Está en una muy buena zona para entrar en LOG, aunque volvemos otra vez a lo de antes, tenemos una zona de oferta muy pegada a la zona de demanda, con lo cual en el corto plazo posible rangueo antes de que se decida por una dirección que, a ver, yo me decanto por la opción alcista, obviamente, viendo el pasado, ¿de acuerdo? Y más aún teniendo en cuenta la zona más negociada, que mira donde la tenemos, ¿vale? Está en torno a los 0,5890. Así que más caídas de este bloque morado, ¿vale? No las vamos a tener en principio, no deberíamos en el corto plazo. Cuando hablo del corto plazo me refiero a esta semana, ¿de acuerdo? Pero, como os digo, posibles alzas tampoco las veo. Veo más bien rango en XRP, ¿eh? Para que veáis que no todas las monedas están iguales, ¿vale? Así que, antes de concluir, como siempre, os digo, paciencia. Ya sé que estáis todos muy agotados, yo también. Para hacer trading no nos influye para nada. Seguimos operando en el mercado de futuros, como siempre, en BinX. Sin ningún problema, podemos operar intradía. Ahí no pasa absolutamente nada. Podemos hacer trading, tanto si Bitcoin está en 200.000 dólares, como si baja otra vez a 15.000. Nos da exactamente lo mismo. Ahora sí, para nuestras compras en spot, pues entonces sí que hay que tener un poco de paciencia, porque, por el momento, Bitcoin ahora mismo se lleva la palma, porque se está comportando muy bien. Aunque podamos ver retrocesos en Bitcoin, fijaros en la gráfica, poned una gráfica diaria, y vais a ver de dónde vinimos y hacia dónde nos dirigimos. Mercado cripto, tengo que esperar. Y nada más amigos, vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejarle un like, un comentario, y nos vemos en el siguiente vídeo de análisis. Un abrazo a todos.